Sola viviendo en la decepción Sola curando mi corazón Paso los días y no logro arrancarme tu amor Sola buscando cuál fue mi error Sola y si hubo pido perdón Recuperarte hoy sería mi gran salvación No puedo olvidar ni borrar tu recuerdo No puedo sacarte de mi corazón Se me ha vuelto un infierno vivir sin tu amor No puedo creer que lo nuestro haya muerto No puedo seguir soportando el dolor Me consumo por dentro y me muero llorando Tu adiós Sola y mil gente a mi alrededor Sola y sin rumbo, sin dirección Paso los días y no logro arrancarme tu amor Sola buscando cuál fue mi error Sola y sin rumbo, pido perdón Recuperarte hoy sería mi gran salvación No puedo olvidar ni borrar tu recuerdo No puedo sacarte de mi corazón No puedo sacarte de mi corazón Se me ha vuelto un infierno vivir sin tu amor No puedo creer que lo nuestro haya muerto No puedo seguir soportando el dolor Me consumo por dentro y me muero llorando Sola y me muero llorando Sola recordándote, deseándote, esperando un milagro Mi amor No puedo olvidar ni borrar tu recuerdo No puedo sacarte de mi corazón De mi corazón Se me ha vuelto un infierno Un infierno Se me ha vuelto un infierno No puedo creer que lo nuestro haya muerto No puedo seguir soportando el dolor Sin tu amor Me consumo por dentro y me muero llorando Con tu adiós